¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a jugar, continuar la partida ¿Continúan a cargar? ¿Le han hecho cargar? Es que no me fío yo de estos tíos Vale, sí, estábamos donde lo habíamos dejado Tenemos que buscar a Krayt Este, como se diga Casa de herramientas Vale, este es padre de uno de los góticos, ¿no? Parece Hola, señora Caramba, la menta y la fresa combinadas Dan un sabor intenso con textura crujiente Seguro que el pequeño Bradley y tú Seríais como la menta y la fresa Eh, culo de mierda Eh, vale Todo por romper, me hace ilusión Pues no se rompe Me podría hartar de mostraros mi inconformismo Es lo que diría un conformista Oh, qué duro No me abres, conformista No voy a quedar fotos, esto es verdad ¿Un selfie? ¿Estás de broma? Fuera de aquí Pírate ¿Eres un conformista? Puedo notarlo No colaboraré con lo... Esta ciudad se va a la mierda Incluso más de lo normal Así que se nos ocurrió probar magia negra Que buscamos en internet Pero estamos jodidos Porque el capullo del hermano de Enrieta Nos ha robado el tomo sagrado para el ritual Si pudieras encontrarlo, niño Sería muy gótico por tu parte Vale Le imagino que entonces Sí que querréis haceros una foto conmigo, ¿verdad? Son mazo góticos, ¿eh? Eso es un... De esto, ¿no? Claro, pero yo cómo puedo... Pero, ¿yo esto lo puedo derivar? Es que esto parece un cuadro de esos Pero no lo puedo... O sea, ¿yo cómo lo cojo? Imagino que volveré, ¿no? En algún momento Voy a tener alguna habilidad Para poder cogerlo O sea, ¿no? Zuruyor Muñeco de barro ¿Esta habitación ha entrado? No Foto de este Pero esto es lo que Es que era la habitación de al lado Son góticos Pero vagos, ¿eh? Ala, ¿tienes el tomo sagrado? Ponlo en el círculo de hechizos Vale ¿Y ahora qué? Ahora solo hay que encender Las velas sagradas Puta madre Claro, y eso no puedo hacerlo yo Imagino que eso no puedo hacerlo yo Mi madre me quitó las cerillas Puta Ve a hacer la foto, imbécil ¿Ve a hacer la foto? Pírate Bueno, a ver Las cerillas estas Imagino que esta estaba en la cocina, ¿no? Cuando estaba antes El intenso sabor de la menta Siempre me resulta refrescante Claro, pero es que esa no será la madre de esta Seguro que el pequeño Bradley y tú Seríais como la menta y la fresa Sí Culo y mierda Eh Ya me estoy repitiendo Bueno Cuando tenga cerillas volveré Soy un tío que... Pronto llegarás a la fortaleza de la soledad de Super King No sabemos nada de él Espero que no haya pasado nada malo No, esto es en rojo Me hará falta algún tipo de habilidad en particular No, esto es de amplificador divino Vale, un segundo Saludos, ciudadano Soy yo, Super Craig Lo siento, pero ahora no puedo auxiliar a nadie con sus problemas Super Craig no encuentra su cobaya Dile a Mapache que no voy a jugar hasta que encuentre a Stripe No es una cobaya cualquiera Es mía y de mi exnovio Efectivamente, Super Craig es gay Seguro que Stripe está abajo en el sótano otra vez Deberíamos empezar por el sótano Es el último sitio donde la vi Vale Quizá haya olido la comida para perros que hay abajo Sí Me dejas que te robe y eso Las cobayas tramalianas se mueven muy de... Me dejas robarte tranquilamente Vale Vale Primero es planos de animales que en un gran angular Ah, pero... Entiendo a todos los ordenadores esto Otro zurullo Surin' 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 Aquí había salido algo por la interfaz Estos pelos rubios Tu padre es un poco pedófilo, hija Pero bueno No se puede robar aquí Burrito ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha atropellado a alguien? No tienes poderes para estirar los brazos, ¿no, OJT? ¿Qué? Bombetas desbloqueadas Ah, guay Puede que vengan bien, de nada Vale Ah, pero yo ahora puedo Vale, aparte de para Stripe, este Es que yo tengo ¿Yo puedo usarlas ahora? Espérate, esto porque brilla también Vale, me dice lo de los que he estado aguitado Pero yo esto no puedo hacer nada con él ¡Hala, Castic! ¡Hazlo otra vez! ¡Vama, ya va! ¡Sigue a esa cobaya! Pero pobre Puchito Con tu cosa, ¿eh? Hostia ¡Mierda! ¡Eres muy bueno! Aparta esa cosa ¡Vaya! Eso ha parecido requerir mucha habilidad ¡Usa el poder de... ¡Pobre Puch! ¡No! Ah, está bien, está bien Sí, Stripe Un rescate brillante Pero no he sido yo solo Hay que agradecérselo a Ojeta y a su culo ¡Lo hazlo! Pues yo se va a escapar Otra vez ¿Cómo puedes contar con Super Craig? Es todo reja Es trepa como esa de los cojones Vale, tenemos un compañero ¡Claro! ¿Quién no querría un selfie con el Craig de acero? ¡Claro, claro! ¡Seguir también! Vale, adiós, culero Adiós, culero Mira, ¿eh? Super Craig sin Stripe es como un Batman sin Robin Hola, ¿eres uno de los amigos de Craig? ¿Estás buscando a Craig? Yo soy un coleccionista de arte especializado en una forma de arte asiático moderno Extremadamente confuso llamado ya hoy Una locura, ¿no? Pero esto vale una fortuna para el comprador adecuado Si encuentras algo así durante tus aventuras, tráemelo Te recompensaré generosamente ¡Vuelve con las obras que encuentres! Aquí tenía una Yo creo que ahora ya la puedo tirar, ¿no? Para tirar aquí ¿Aquí? ¿Dónde era? ¿Qué había cuestión? Ah, bueno, creo que era en la otra casa, ¿no? Era en la otra casa Era en la casa que he entrado antes Porque es donde estaba la niña Ahora que tengo 10 ¿Claro a la niña esta hacer una foto conmigo o no? Ah, hija de pollas Paso, consigue más ya hoy para mi papá y me lo pensaré Vale, o sea, esto no es por la amistad Esto es por ya hoy Entiendo yo ¿Y la madre? La madre no está La madre se fue La madre se ha escapado de mi vida Uy No puede tener un compañero mejor Stripe es Leal y no se queja como Cuando sale más tarde que yo En el plan de la franquicia No como otros ¿Ves esto te digo por la cobaya? La que yo te compré Eres un crío Tío, fuera de mis publicaciones Pobrecillos No, niño nuevo Nada mal, niño nuevo Nada mal Buen trabajo consiguiendo seguidores en Mapache Grab Aún así te queda mucho por recorrer Creo que estás listo para el siguiente nivel Mapache Corta Mapache Corta Receta de capuche de arácnis Receta de traje de arácnis Ese a lo mejor me puede parecer más a gallumbito verde ¿No? ¿Y esto qué? ¿Cómo explotó yo esto? O sea, le podría pegar fuego así, ¿no? No Pero en otras opciones necesitas Emplegar un poder nuevo, ¿vale? Rajes Ay, pero No me voy a ver con esto No me voy a ver con esto ¿Qué tenemos por aquí? Lo del cabonzete, ¿no? Y ahora que tengo otro aliado Es un brutalista Creo que era aquí Donde había un yagoy ahí arriba Pero vale Realmente da igual Porque Esto lo tendré que hacer varias veces En todas maneras con petardos Yo podré bajar eso Ah, espete Claro, ahora podré pegar fuego a esto con los petardos, ¿no? Me podría hartar ¡Hala! 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 ¿Qué te parece? Ese cofre parece súper gótico ¡Ábrelo, niño nuevo! Voy Traje arcano Y flequillo gótico ¡Eso es todo! ¡Hala! Eso mismo he pensado yo ¡Vaya mierda! A la moda Bueno Nos ayudaste Así que sí Podemos hacernos uno de tus selfies ¡Ah! Bueno, son cuatro selfies de golpe Imagino, ¿no? Así que bien ¿Por qué está tan contento en la foto? La vida es una serie Sí, me puedo hacer un selfie contigo Ya no tengo nada que perder en la vida Puto niño, ¿eh? No lo volveremos a hacer No Es muy gótico Habrás captado mi lado cínico al menos En la edición del seme Yo ahora tengo dos Yaosis Yaoyos Vale Ahí voy a ir a la guarida mapache Aquí ya había investigado, ¿no? No, hasta de hecho no se abre Todo esto es lava ¡Alto niño nuevo, alto! A veces un ladrillo rojo de Lego Es lava Si intentas cruzar, palmarás No la toques Pero espera Esto no tiene sentido ¿Quién iba a poner lava ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Chupaos esa, amigos de mapache! ¡Profesor caos! Así es, mapache He colocado lava estratégicamente Por todo el pueblo No puedo poneroslo tan fácil Que sería del mundo Sin un poco de... ¡Caos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya puedes apagarlo Nos encargaremos de caos A su debido tiempo Por ahora no perdamos de vista Nuestro objetivo Mapache, corta Muy bien Mapache corta Y... Él corta ¿Y yo para dónde voy? Por la guarida de mapache Pero yo puedo entrar por aquí Ayuda a Jimmy A acabar su gran proyecto Y claro que me haré un selfie Seguro que esta... Corre a jugar, tesoro Si puedes ser lejos de aquí, mejor ¿Puedes ayudar a Jimmy Con su primer proyecto? Eh... Sí Pero claro que esto es casa de Jimmy Si es que yo aquí no... ¿Qué crees que hago aquí? A ver Desde luego Jimmy hace amigos... Interesantes Vale, pero a ver No, es que esto es map para allá Fijaos bien, colegas No importa es una mierda vosotros Esto lo he aprendido de Asher, mamones ¡Au! ¡Venga ya! Vale Entonces ya es aquí, ¿no? En Castillo Koopa Tengo un traje aquí, cosillas No sé si ahora podré mover algo No No Tengo un nuevo poder Pues nada Bueno, ahí entramos A la guarida Puta Zorra Mamá Ah, pues sí, lojete Ser un superhéroe Es más difícil de lo que pensabas, ¿eh? No pasa nada Das pena Pero no puedo evitar comparecerme de ti Porque tu padre se folló a tu madre Cuando eras un crío Sígueme Voy a hablarte sobre los artefactos La mayoría de los héroes Aumentan sus habilidades Con equipo especializado ¿Ves esto? Es un artefacto de fuerza Sí, sí, sí Encontrarás cosas así por todo el pueblo El truco está en equiparlas En tus espacios para artefactos Venga Prueba Todos los artefactos Tienen un lugar concreto Donde colocarlos en tu cuerpo Equípate este Para mejorar tus estadísticas Vale Tengo aquí cosas tochas, ¿no? Giroscopio de amigo De Mapache Junior Tengo una hoja oculta Daño de combo de repulsión Recuperación definitiva Más 15 Vale Al principio es un poco incómodo Tu ADN se está fusionando con él Te encontrarás más artefactos Durante tus aventuras de superhéroe Hasta puedes crear los tuyos propios Pero recuerda Un gran poder conlleva Gran cantidad de tías y pasta Vale Perfecto Son más tontos aún Aquí que en el otro, ¿sabes? Podrás cambiar de clase En cualquier momento Si te sientas en la mesa de Mapache Creo que ya está listo Para enfrentarte a los de sexo Dale lo que se merecen Hace Entendido los de sexo Vale ¿Por qué me hablas de ayudante Cuando estoy ocupado, joder? ¿Ya puedo ir para allá? Quiero decir O sea, ¿qué misión tengo realmente? O sea, sí Tengo que ir a por los de sexo Pero Rescata el gato de los niños Ah, vale, vale, vale Les puedo ganar yo, seguro Yo les puedo ganar Así como no estoy El sistema de viaje rápido Está en funcionamiento Esto es, ¿no? Descubrir Vamos a matar allá Niño nuevo Has encontrado la primera estación De viaje rápido Busca más Te harán la vida más fácil Qué bien hablado ahora, ¿no? No me gusta eso No me gusta que hable tan rápido eso, tío Ven, gatito Gatito, gatito, gatito Lánzale una piedra No, yo le lanzaré una piedra Mejor Lánzale un petardo Otra vez ese mocoso de cuarto Muy bien, mocoso Vamos a darte una lección Mierda Que no le he pegado yo primero Ah, bueno Pero empiezo con mis aliados ¿Nos vamos a enfrentar A los niños de sexto? Sin piedad, chicos Claro Invita a todos los amiguitos De cuarto que quieras Más caras que partir Tomad vuestra medicina A ver Desafío de combate Los héroes tienen ventaja No sé si los enemigos Están al mismo nivel Los enemigos tienen ventaja Hombre, me voy a poner Lo digo, ya está Equilibra Luego ya veremos Vale Veamos qué sabes hacer, niño nuevo Pues... Le meto un láser ¿Cómo coño has conseguido láseres? Yo quiero Para ser unos criajos Os dais bastante pena Te has portado como un campeón Gracias ¿Qué? Los de sexto no pueden morir Somos inmortales Que te lo masajé tu novio Pesado, ¿eh? Es de la ira de... La cometa humana Estúpido crío Con una cometa en la espalda El poder de bloqueo de Cry Le permite desviar el daño Vale Los poderes de bloqueo Pueden desviar daño Hasta el final del siguiente turno Por eso no que esté bloqueando Solo recibe daño Si es repelido O si recibe el daño suficiente Como para romper el bloqueo Luego del poder de bloqueo De Cry Vale Eh, que te follen Soy Super Craig ¿Mierda, Craig? He dicho que te follen ¿Qué es el de aquí? No hace ningún daño Pero me da un escudo Y enfurece a mi objetivo ¡Oh! Un golpe directo al ego ¿A quién atormento? Te elijo a ti ¡Ah! ¡Uy, sí! Sé que te gusta A lo loco, niño nuevo Voy a tirarla junto a la pared Eso te va a dejar cicatriz ¿Quién es el siguiente objetivo De mi ira desenfrenada? ¡Llénalo! ¡Ah, me toca! Vale Y vacilar un No lo mató antes Sí ¡Ay, mierda! ¡Vamos bien! Ah, ya es mi turno Vale Daño y repele Carga, inflige Ralentización Y repulsión Pues esto Este poder va de fábula Contra enemigos ¡Tío! ¡Hemos machacado A unos de sexto! ¡Hijo del Armageddon! Parece a mi que La personalización O sea, en este juego Se la han cargado todo Tanto los ítems Guays que había Como el equipamiento Y todo Ojo, eso ha sido muy cañero ¡Hacemos buen equipo! ¡Nos vemos! Ha sido la hostia Toda la ciudad sabrá que Mapachi y amigos Derrotó a cuatro niños de sexto Esto es genial Para nuestra franquicia Aunque es una mierda Para ti, niño nuevo Porque los de sexto Te la tendrán jurada No deberías haberlo hecho Bastante estúpido Ahora a conseguir Más seguidores Para nuestra franquicia Vale ¿Foto? ¡Chaval! Espera Tampoco has puesto Tu criptodita ¿Entonces qué? ¿Eres inmecible? ¡Venga ya! ¡Eso va en contra de las normas! ¡Tienes que tener una debilidad! ¡Ve a ver a Mosquito! ¡Él te puede ayudar! Te pondré el resto de cosas De la hoja de personaje En el mapa Sal ahí fuera A hacer alguna misione De superhéroe Para rellenar tu hoja de personaje Vale ¡Vale! ¡Enhorabuena, niño nuevo! Tu sistema de viaje rápido Está pleno, rendí... ¡Listo! Encuentra más estaciones Para ampliarlo Y cuando estés en problemas Pasorraudo estará ahí ¡Adiós! ¿Quieres pelea, hermano? Estás viendo ¿Te vas a arreglar la cara, colega? Me alegro Tengo artículos nuevos, niño nuevo Sé cómo te gustan los suministros El caos sónico Arrugas, carrillo, mentón Voy a ponerme las arrugas Repetidamente ya las tengo Creo que vas a estar muy contento Creo que vas a estar muy contento con eso Venga, adiós, superhéroe Eh, espera, espera, espera Esto, 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 esto Esto, esto, esto Esto, esto Esto es tan atento, eh No, esta papelera no... Para la próxima me traigo mis propias revistas Para la próxima me traigo mis propias... Esto pica o es cosa mía Hagamos un trato Yo te sigo en Mapache Gram Si te haces un selfie conmigo ¿Qué te parece? Así funcionáis todos No lo puedo coger con el móvil Ahora te sigue una madre enrollada En Mapache Gram ¿A qué mola? Deja acosada a mi madre Aparta, estamos creando caos Oh ¿Qué jode el niño este? Creando caos El número 10 y el número 35 Hostia, lanza... Lanza... Cedes Pero si son 5 Cabrones Buah ¿Llevo tan lejos? No, no llego tan lejos Puedo hacer daño a este Oh ¿Quieres jugar duro, eh? La hora del caos Ahí pasó, Raúl, lo que tiene Si no te cura te devolvemos tu dinero ¿Qué he hecho? Con esto serviría Inclínate ante el caos O paga el precio ¿Qué mal, ojete? Oigo la llamada del caos Coche Coche Vamos, muévete Tengo que hacer unas cosas Despejado Cometa una buena lista para el despegue Joder Bala pinza siempre con las habilidades Me alegra que hayas cambiado de idea Sigo opinando lo mismo Espero que el maestro lo haya visto Vamos allá Pues eso se lo va a comer No sé Porque no lo puedo atraer, ¿no? Y... No Le meto una hostia a este Y lo tiro contra el otro Puñetazo, megapuño Vaya golpe Ojalá pusieras esa pasión Al diseñar tu traje Tienes suerte de que haya venido Aniquílalos, gilipollas Que no se ha calentado la cabeza nada Así le pegas a los tres ¿Qué coño es eso? No eres rival para mi amo Bien, Super Craig Claro, estoy de puta madre Hora de moverse Ahora me ves ¡Felicidades, amigos! Por el amor de Kaos No aguantes eso sin rechistar, ojete Venida por esos capullos No, si el problema es que no hablo Muere, humano de pacotilla Preveo brisas suaves Con una alta probabilidad De láseres y llamaduras Sí Ah, por fin me toca Gracias Sí Venga, mete otra hostia Puñetazo, megapuño Pati, amigo, siempre No tienes buena pinta, niño nuevo No, no tienen la mierda Los cabrones Bueno, si le meto con esto ¿Me lo cargo a los dos? Sí Sí, ya me lo esperaba Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales Vale Volkitolki, dinero Lo siento, superhéroe El banco está cerrado Tengo barba, hijo Ahora estoy ocupada, cielo No molestes ¿Tienes la foto tan boba? Vale, claro Ah Vaya, Wendy Se va a quedar pasmada Sin antes de esta burla ¿Te parece bien que siga trabajando? Estupendo Sí, influencia de mierda a nivel 3 Bloqueado Vale, esto es un yagolet de esos, ¿no? Ahí se podrá ir Y ya está Cogerlo ahí Y apañado Blu, 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 blu Hostia, los super bebés D-Mobile Emisión en alta definición ilimitada Buzón de voz visual El mundo ¿Le interesa un contrato nuevo con 5 GB de datos al mes? No Tengo accesorios nuevos Guantes ultrasonicos Sombrero ultrasonico Mierda Esto es mierda Plan de datos de mobile Ahora con un 10% más de trampas que el competidor rimal Vuelve cuando quieras Me encantaría hacerlo después de que te hagas un contrato Hijos de puta Hasta que no me hagas socio Bueno, socio Tenga una tarifa, no No sé si yo tendría que estar por aquí No sé si yo tendría que estar por aquí Bueno, cabroncete Bueno, cabroncete Esto no lo puedo apartar de momento A presencia, tienes 5 segundos para hacer caso 5, 4, 3 Estás realizando una violación directa Aléjate del cogollo Vale Vale ¿Te acuerdas de Wonder Twins? Me acuerdo Y de su mono mascota espacial Glick Sí, ¿os acordáis de eso? ¿Te acuerdas del jet invisible de Wonder Woman? Uy, sí, me acuerdo ¿Qué? ¿Sabes qué es el espacio personal? Eso es Reis Niño nuevo Mosquito estará dentro Entra pero no caigas en la tentación De su rica, salita y camarera No prometo nada Hola, bienvenido a Reis ¿Mesa para uno? Sí Pues acompáñame, amorcito Seguro que yo me puedo zampar más bolitas de pollo Lo siento Solo sigo a superhéroes psíquicos Ya estoy haciendo, Rey Solo me gustan los superhéroes brutalistas Sí, solo me hago selfies con... ¿Por aquí, cielo? ¿Tengo que cambiar de rol cada vez para hacerme una foto? Paso, chaval Solo sigo a superhéroes Tibor Es mi rollo ¿Por aquí, cielo? Ah, lo siento Solo sigo a superhéroes elementalistas Bueno, solo me saco selfies con superhéroes asesinos Es mi rollo Hostia, creo que... Madre mía Gracias De mosquito Sí, y después me levé sobre los malos y les di una paliza Vaya, no sabía que los mosquitos fueran tan duros Sí, bueno ¿No te suena el virus Zika? ¿Otra plata de alitas, guapetón? Claro, apúntalo en mi cuenta ¡Qué derrochón! ¡Eh, largo niño! Estas son mis chicas ¡Qué clase de superhéroe eres! Súper, espera ¡Ay, Dios! ¡La misión! ¡Mis compañeros superhéroes! ¡Me olvidé por completo! Alejaos, viles seductoras Mosquito sabe lo que intentáis hacer ¿De qué estás hablando, chico? Las chicas racing son criptonitas de mosquito Sácame de aquí Vale, pues aquí tienes la cuenta ¡Ja, ja! No creo ¿Quieres hechizarme? No pagaré la factura Hay que dejar propina, lameculos No nos dejarán irnos sin luchar, chico ¡Vamos allá! ¿Pero qué es que esta no está jugando? Igual os pensabais que acabaríamos perdonándoos por robarnos la clientela Pero no, lo siento, monadas ¡Pedido listo, monadas! Eres parte del equipo Te hará falta un cambio de imagen total Hay que devolverle la cordura a Mosquito a hostias En serio, chicos Las alitas están muy buenas ¡Te hago un simba! ¡Uh! Estáis celosos de mi apasionado romance Mosquito está encantado Puedes saber igual más sobre ese estado con el modo inspección Listo para palizar a la velocidad del sonido Vale, L2 para entrar en modo inspección El estado encantado de Mosquito se indica por el icono bajo su barra de salud Mira, coño Lo quites Ataca a tus aliados Cura y mejora a tus enemigos Un turno más Vale La verdad es que una ración de alitas suena bien A esta les hago daño a dos Acabarás quemándote si sigues con este ritmo Y con este si a les meto un rayo hacia las dos Pues si la empujo Mejor así Despertadme cuando me toque ¡Me has caído a uno! ¡Eh, encantos! Espero que lo estáis pasando bien Aunque no mucho Si le pego a Mosquito para romper el hechizo Seguramente morirá Pero... ¿Hace falta eso? Me meto la paliza, eh Ah, lo tiro contra la otra Es que hay enemigos cercanos Obtienes aumento de ataque Necesito lavarme los dientes Pero... ¡Ya! ¡Victoria! ¡Enemigo caído! Bueno, ¿qué os traigo? Que nadie publique una foto mía en Mapache Gram ¿Que no, niño? A verás Tus golpes hacen que se formen hematomas bajo su piel Genial para beber ¡Qué asco, tío! El crimen es una enfermedad ¡Yo soy la cura! ¡Estás refresca! Quería pedir una limonada Se cura Claro, es Mosquito Vamos, es nuestra oportunidad Esas forcias son mi Cristonita Y tú me has salvado justo a tiempo Estaré en deuda contigo Oh, héroe ¿Cuál es tu Cristonita? No serás un superhéroe Si no se van tus poderes ¿Alguna fobia particular? ¿Algún complejo emocional? ¡Tiene que haber algo! No pasa nada Estoy de tu parte Niño ¿Puedes contármelo? Vale Déjame tu hoja de personaje Niños de sexto Chicas racing Chavales del caos Gente vieja Ninjas Vampiros Gente cangrejo Es que todo esto va a aparecer, ¿verdad? Gente vieja Sí, los viejos dan asquete Con sus arrugas Y su sabiduría Genial Todo listo Tu Cristonita Queda registrada Y ahora Mosquito Se marcha Llámame Si me necesitas Amigo de Mapache Mosquito Puedes usar la aplicación Aliados Para evitar tu equipo La verdad que estos así No están mal, ¿no? Está un poco equilibrado Podrían hacerle el cambio Vale Venid, gatitos Ven, gatito, gatito Bueno, obvio que no voy a meterme por aquí Hostia, de momento bloqueado Mira, es para que trabajemos tu atuendo O sea, ¿quién es? Bebé ¿Dónde está esa? Esa no se me está Eres un menor Acercándote a una zona Con sustancias controladas Aléjate de la puerta O serás eliminado Eh, el gatito Sé que está ahí el puto gato Vale, no lo puedo coger así porque sí, ¿no? ¿O este gato no es para cogerlo? Vamos a ir a pelear un gato Dormino todos los títulos de hoja de personaje de Machaca Raisins ¿Os acordáis de escribir cartas? Sí, yo me acuerdo Me acuerdo, le escribí a cartas ¿Te acuerdas de la cursiva? Claro, me acuerdo Conoces gente interesante al vivir a 4000 metros sobre el mar Lo masculino de la liebre Esto está bloqueado Aquí entra un niño, roba el correo y se va ¿Te cuento un secreto, Kari? ¿A dónde crees que vas? A coger ángulo Meterte una hostia Meterte un dexto Y ya pegarte Chicas Raisin Raisins en formación Brindo por eso Te voy a dejar más asado que a nuestras deliciosas alitas de pollo Saquidme el ritmo No puedes matar lo que no ves Claro Encima la cerca Eso está guay Qué bien Traga mierda ¿Todo bien por aquí? Genial Ahora mismo no puedo ni pensar en alitas picantes Si me la hace un ataque Bueno claro, es que no hay ataques normales Hagamos las cosas con rapidez Qué putada, no puedo usar esto Ha sido una explosión sónica o un hueso al partirse? Os quito cosete de sangre Vale, puedo tirar esto Si están una con la otra Mataré uno de los dos Ya, ya se ha movido Se ha filado las uñas, ¿sabes? Vale Vale ¿Me toca? Si Pero... Vamos a ir por aquí Colisiono mega extra Habéis perdido villanos Bien Bien Mosquito es un pedazo de mierda C rastrero Vale Vale Esto es algo Esto es algo en comenta, ¿no? Seguro Eres callado porque le das mucho al tarro Porque tienes el coco vacío Por tu puta madre Me halagas, niño Pero un superhéroe tiene que ser especial Para impresionarme Se construye el ocaso Vale Perdona mi lenguaje Pero creo que la gente es tonta del culo No, no Sí, toda la razón Estás interrumpiendo un momento tierno, niño Lo siento No me gustan los niños No puedo creer que lleve dentro un monstruo como tú Bueno Por poco tiempo Deberías repasar nuestro nuevo inventario Antes de las denuncias La próxima vez Tal vez pongas los pies en los estribos Solo pacientes Ya entraremos Ya Ya estuvimos tiempo por ahí dentro Los niños es esto La cena está lista Vosotros seis mi cena A lo loco, niño nuevo A lo loco, loco, tampoco, ¿eh? Eso te va a dejar cicatriz Tomad vuestra medicina ¿Aquí le he pegado el otro también? No Malo hecho Pero bueno, sobra No, ya las tengo Todo es muy cerquita Ah, un moquete, ¿no? ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso en secundaria No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto ¿Te has cagado en el pijama? A ver si me puedo acercar ya Y los meto unas hostias buenas Ah, no miréis, maricas Vamos allá ¿Realmente si lo aparto? Todo esto me la trae floja ¡Bomb! Han ido directos a las cradas Vale No te nos mueras, niño nuevo No, me voy en el fondo y ataco desde aquí Mi trompa está boquiabierta Tío, no te flipes Juguemos con la física Asorodo La balanza está a nuestro favor No te quedes ahí No llego Para ser unos criajos os dais bastante pena ¡Ja, ja! ¿Vas a llorar, mocoso? ¡Qué hostia! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Un villano menos capaz de moverse ¡No me rayo, puto! El mosquito es el ser vivo más letal Pero tú vas a quedar segundo ¡Ja, ja! ¡Bate y amigo, siempre! Los puños lo arreglan todo, tíos Entorno tóxico Saquea sin objetos de peligro biológico Vale Espacio menor Vale Pues para mí Vale Tengo las arrugas Hostia, es que son muchas arrugas ¡Ok, sí! ¡Vamos! No quiero estar ya Poco a poco Ojalá el personaje Muy mal Artefactos Pueden ser las bonificaciones de equipo Cuando están equipados A ver los detalles de las bonificaciones de equipo Cuando te he pulsado Vale 80 de poder Ah vale Que este es un traje Es de Speeder Woman Artefactos Vale El gobierno no te quita ojo Ya En South Park siempre hacen falta héroes femeninos Bueno Esa es tu opinión Me voy a colosear un poco más Por el lado izquierdo O sea Hasta que me tope En el final de mapa Vaya Tienes un look interesante Chico Y o chica No se aprecia el género Cabenas ceñidoras Cabenas ceñidoras Qué más hay por aquí Esto es un de esto El medical fried chicken Da gusto que los jóvenes Se interesen por la política local Compendio de pechos No te voy a seguir Si la alcaldesa No lo hace primero Va Joder El que diga Que soy creída Que se vaya a aparcar borracho En una plaza doble Yo mente no quiere hacer esto Estudia mucho niño Pírate niño El despacho de la alcaldesa No es un parque infantil Quizás Si te sigue la alcaldesa Miedo me da Los siguientes que encuentre Macho Cada vez está más Arremadillo A ver Para que llegue de pronto Al bosquecillo ese Qué ansioso eres Pequeñajo Vamos a actuar ¿Cómo se entra ahí? ¿A atrás? Seguramente No, es de aquí Guau 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 Policía Me estoy aburriendo Un poquito En este capítulo Me pasó igual En el primer capítulo Del juego anterior Cuando Cuando tenías Todo tan libre Y simplemente Es ir Lootear Y dar vueltas Y Pierdo un poquito El juego Hasta que Empiezas Hacer la historia Y tu rollo Pues ya No, pero Lo siento Lo siento No me saco selfies Con cualquiera Macho Que pase Entonces El espagueti Le suelta Al polacucho Hablaremos Cuando realices Tu primer arresto Le partiría la cabeza Al negro ese Tira Atontado No se le cuenta Niño A no ser Que seas Poli Voy a ser Yo poli ¿Truñaco? Este minijuego No lo acabo Yo de La necesidad De que cagar En todos los badres Pero yo lo hago Vestido Vestido Yolanda Probable No le M přijadás so A a ¡Gracias! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Qué troviadal de pesca a estos! ¡Luca y Yolanda! ¡Vamos que me voy a tocar! ¡Hagadlo! Me va a tocar disfasar, ¿verdad? ¡Gracias! Es pendiente del caso del asesino de la banda izquierda. Hola, bienvenido a la sala de la tranquilidad. Soy un amable detective. ¿Cómo te llamas? Sí. No hay problema. Tú avísame si quieres sentarte y conversar. Hola, pequeñín. Ponte cómodo. Pilla una silla y a darle a la húmeda. Eh, si tú me ayudas, yo te ayudo a ti. ¿Y qué haces exactamente deambulando por la comisaría? ¿Quieres convertirte en un pequeño superhéroe justiciero como Ben Affleck? Eh... Entiendo que toda esta atención te dará mucho miedo. ¿Sabes qué más da miedo? Atragantarse con el bocata de carne de Jared. Ese lo escribí yo. Soy monologuista los fines de semana. Aquí tienes mi foto. Oye, con tanta delincuencia busco trabajo. Da una vuelta con mi foto por el pueblo y te enseñaré el último cajón de mi escritorio. ¿Quieres ver lo que tengo ahí, verdad? Sonríe, chico. Venga, da una vuelta con mi foto por ahí y te recompensaré. Eh, si tú me ayudas, yo te ayudo a ti. ¿Tienes cervezas ahí? Eh... Eh... ¿Así haces las cosas aquí? Volga, te es... Ándate con ojo con los tíos chungos. Ya sabes a lo que me refiero. Dice que le encontraron un sitio en el... ¿En la comisaría? Para mi foto, en la comisaría. ¿Qué? Hay que ir por toda la ciudad poniendo las caras... La cara de este tío. Eh... ¿Ahí qué? ¿Cómo voy yo? Toda la vuelta. Pues no sé. Si llegará del otro lado o... Ahora veré. Igual se puede romper un coche. Fue difícil que lo estaba haciendo, ¿sabes? Vale. Que salía especial. Hola, nuevo. No te había visto antes, pero has llegado en el momento perfecto. Los valores morales de South Park están en crisis. Alguien está robando gatos. Y están empapelando casas. Vale, quizá todavía no sea el fin del mundo, pero necesitamos un héroe. No quiero ponértelo más complicado, pero... ¿Te consideras buena persona? Bueno, comprendo la confusión, pero llega un momento en el que hay que elegir un camino. ¿Buscarás a Jesús e irás en el camino recto? ¿O quizá irás doblado? Y no hablemos de la tercera posibilidad. Espero que seas parte de la solución y no del problema. El primer paso, hijo mío, es entrar en esta cámara de meditación donde podrás afrontar tus peores temores. Afronta tus temores, niño nuevo. Afronta tus temores. Miedo a este hombre. Tu padre. Se folló a tu madre. Miedo a la oscuridad, a las serpientes, al color azul. Ah, hola. Estoy en tu imaginación. Solo soy un amable cura católico al que le gustaría conocerte un poco mejor. Sí, yo también estoy dentro de tu imaginación a punto de darte un masaje de hombros. ¿Has imaginado que podrías sentir algo así? Vamos a ajustar la iluminación un poco para poder tener algo de visión. Es una bola china, Rosario. Parece que a este le gusta duro. No me quejo. O sea, ataques predecibles indicados por los jugadores a rayas en la cuadrícula de combate. Vale. No me puedo ir de aquí tranquilamente, ¿no? Bueno, sí, lo puedo apartar y ya no... ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡La gracia de Dios! ¡Recorre mi interior! ¡Ja! ¡Qué diablillo se ha esfumado! A ver, claro, tengo que estar a otro rato esquivándole, ¿sabes? ¡No, no! ¡No me quieren follar vivo! ¡Au! ¡Oh, eso me gusta! ¡No seas tímido! ¡No hay razón para esconderse! ¡Qué abrazo tu padre! ¡Qué así estoy listo para cubrirte con el amor de Dios! Sí, sí. Con el de Dios, ¿eh? ¡Dátelo! El amor de Dios está conmigo. ¿Quién lo quiere? Tú. ¡Ah! Veo que quieres hacerlo por las malas. ¡Rah! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Ven a jugar! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡La gracia de Dios! ¡Recorre mi interior! ¡Oh! 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 ¡Vínculo de pureza! Traje celestial y guantes celestiales. ¡Maldita sea! Es que no puedo meter a un niño en una habitación oscura sin que aparezcáis, cabronazos. ¡Váis a ir al infierno! ¡Ahora largo de aquí! Eso no es lo que dice la araña reina. Me voy a rezar, dice ahí lo que te haría. Vaya por Dios, me siento fatal por eso. Mira, un amigo rabino me ha dado este cuadro de macarrones. En momentos de tribulación, úsalo para llamar al profeta, Moisés. Suerte con tu viaje espiritual, hijo mío. ¿Es una invocación? Moisés, sanador todopoderoso. Parece yo tu primera invocación. Durante el combate acceder al menudo de objetos y usar el cuadro de macarrones para invocar a Moisés. Vale. Estaría orgulloso de tener una foto de los dos después de lo que hemos pasado. ¡Juhuu! ¡Que Dios te bendiga, niño nuevo! En la descripción aquella seguro que hay ya hoy. Ah, ríete ante Jesús. Código del almacén de la iglesia. ¿Y dónde está el almacén? ¿Qué es esto de aquí? Arrodíllate. Ante Jesús. No. Es que vale la que llevan aquí, eh. Esto no. ¿Pero de aquí para qué? Vamos a ver toda la contemplación. ¿Solo para esta? Bueno, y para donde ya voy. ¿Recuerdas cuando Morgan Freeman era Dios? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas de que los cristianos se preocupaban por los pobres? Claro, me acuerdo. Vale. Con todo lo llevo simplemente explorando, macho. Vale. Un objetillo ahí atrás. No, le he llegado al mismo. Ahí, eso lo he cogido antes, ¿no? ¿El otro lado? Sí, ¿no? Y el pellevas al mismo sitio. Claro, ¿no? Vale, me consuelo a ver que esto por lo menos está ya limitado, ¿sabes? No hago más que tirar para adelante, para adelante, para adelante y no hay fin. Vale. Aquí parece que también me tienen un poco bloqueado. Sombrero arcano. Un colegio. Las vacaciones de Navidad están muy lejanas. Vuelve mañana, ¿vale? Vale. Te estoy vigilando, sin coñas. Vale, pero nada de joder. No, no. Deja de joder. Que no, coño. Pero... A ver si esta vez no te pones a joder. Te dije que nada de joder. Pero... ¿Crees que puedes hacerlo sin joder? Sí. Sabía que te pondrías a joder. Vale, claro. Me haré la foto. Bien, gracias. En South Park siempre hacen falta héroes femeninos. La biblioteca está cerrada y tengo que estudiar. Claro, me hago como 10 selfies al día. Pues ahora le pongo uno más. Tampoco pasa nada. Mola. Me mola, mola. Vamos, hay que decirte, hija. ¿Esto es qué? ¿Eso será luego con un personal? Yo creo que será con el cometa este, ¿no? Hola, eres el niño nuevo, ¿verdad? Sí. Oh, genial. Gracias por venir. Siéntate. Siéntate cuando quieras, te lo agradecería, ¿sabes? Como orientador, puedes hablar conmigo de lo que quieras, ¿sabes? Bueno, tengo entendido que quieres hablar de... sexo. Verás, estoy formado en asuntos sexuales, ¿sabes? Así que no debes temer nada, ¿sabes? Bueno, niño nuevo, ¿sabes? Es muy sencillo esto. Cuando quieres hablar de tu sexo, simplemente... puedes empezar simplemente por decir, pues eso, si eres niño, niña u otro. ¿Sabes? ¿Qué entendemos por otro? Técnicamente, tenemos todo el día, pero cuanto antes, mejor. Eh, ¿otro? O sea, que no eres ni niño, ni niña. Así que crees que no tienes ningún género. Vale, ¿me das un momento? Tengo que llamar a tus padres. Solo será un segundo. Hola, soy el señor McKay, el orientador escolar. Sí, hola. Tengo a su hijo en mi despacho y... Me acaba de decir que... Que... Bueno, que se identifica como género neutro. Eh, ya lo sabía. Vale. No, no, no pasa nada. Pero creo que todo el mundo tenía la impresión de que era un niño, ¿sabes? Sí, no, me alegra, me alegra saberlo. Dejando llamarme niño nuevo y me llamarán niñe. Muchas gracias, ¿sabes? Hasta luego, ¿sabes? Me quedo de piedra, niñe nueve, ¿sabes? Pero no hay nada de malo en no identificarse con un género binario. Puede ser del sexo que quieras, ¿sabes? Aunque sea ninguno, no pasa nada, no pasa nada. Pero ten cuidado, ¿sabes? Porque hay mucha gente por ahí que no te aceptará como eres y tendrás que saber llevarlo, ¿sabes? Bueno, ven a verme cuando quieras. Niñe nueve. ¿Una foto? Hola, niñe nueve. Uy, coño. Le he dado sin querer a... Un chulito. Puesto de tamaños reales de los penes de los chicos. Vaya tela. Un chulito. Vale. Niñe nueve. Vale, pues no puedo subir arriba de aguanto. Pues me voy. Vaya, vaya, vaya. Pero si es un individuo de género neutro. Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña. Démosle la bienvenida a esta cosa a nuestro pueblo. La madre que los parió. A ver. De la hostia que te voy a dar, te vas a volver hetero como le hice a Dale aquella noche del 94. Démosle caña. Pegar desde aquí. Porque a este luego lo voy a... No soy invisible. Mis átomos vibran muy rápido para tu vista. Te azotaré como tu papi nunca lo hizo. ¿Bien, Supercrag? Claro, estoy de puta madre. Es que ni quiero zurrar a esos tíos. Y si emborracho por contacto. No tengas miedo, chavalote. Es para que vayas conociendo tu futuro. Genial. Disculpadme mientras voy a vomitar. Ah, esta la podría rematar, probablemente. No se va a rematar. Porque yo he flipado. Me manchas. Ardo como ese arbusto de la Biblia. América. No. Malao que te den por el culo, socialista. Vale. Hasta los huevos de esta mierda. ¡Felicidades, amigos! Pasorraudo entra en acción. Sí. Ha sido épico. Ya no te salvará ni una vela de citronela. ¡Sombre fresca! Más lo he hecho, moño. Supongo que tendrá que comer. Me ha petado súper rápido. Los puños lo arreglan todo, tíos. Sí, incluso los náceres, eh. Es que río que me cambia el género. Vale, yo he aparecido desde aquí. Estaba yendo ahora al revés, hacia la derecha. Hasta que llegue hasta la bifurcación, yo creo que yo ahí ya lo dejaré. Porque está siendo mucho rato de todo rato lo mismo. Es un poco cansino. Las cosas como son. Tiene ahí... Ah, bueno. Estamos por el... Máscara de ojo arcano. Mira, eso me mola. Eso me mola. Si me lo puedo pintar de verde... Ahí ya sí que soy yo gallumbito verde. Mira, me lo puedo poner. Más gafas. Es un poco estúpido, pero... Me falta la capucha. Pero oye... Ya casi, eh. Y esto es el... Vale. ¡Votos a favor! Ahí no llego para poner un de esto. Claro, es que igual hay que ir por orden. Ah, no. Espérate. Claro. Ni orden ni polla, es que... Él te va dando pistas de por donde... Claro, yo era que baño, entro. Ah. Vale, primero lo de Zuluyo. ¡Hostia! Madre mía. ¿Y esto? Vale. O no es nada... O se va para algo después. Uy, esto es que me mata, ¿no? Sí, no puedo ir para allá. ¿No va a haber algún... Ah, bueno, a lo mejor el de las herramientas. ¿No? O es que me enseñan a mí poderes. Es que yo ahora no puedo llamarlos aquí para que me ayuden. Que yo sepa. Aparta, estamos creando caos. Bien, vete. Ah, o sea, puedo no hacer los combates. ¿Interrumpes el flujo del caos? No, pero el cofre lo quiero. El cofre lo quiero. La verdad, hemos estado mal los combates del juego anterior, ¿verdad? ¿Estás lista? ¿Vosotros sois mi cena, malos? Ah, brindo por eso. Que alcance. ¿Qué es de aquí? Va, y lo ideal es entrar en modo... Este, en modo invisibilidad. Así va a desplotar el hijoputa. Somos como una plaga de langostas. Hora de propagar enfermedades. ¡Qué bien! Sí, ya me lo esperaba. ¿Quién quería algo de caos? Yo. La balanza está a nuestro favor. Me toca. Me toca. ¡Puñetazo, megapuño! Enemigo caído. Dadme un segundo para dejar secos a estos cadáveres. Uy, eso ha sonado. No me refería a eso. Orientación para empleados del caos. ¡Eroja! ¡Cuidado, mocoso! ¡Baja confirmada! ¡Carrie, puto! ¡Bienvenido! Cuando casi lo iba a dejar ya. Yo llevo rato simplemente dando vueltas por el pueblo buscando cosas, tío. Me ha pasado igual que en el primer juego. El primer rato en el que estás, tienes que dar vueltas, lootearlo, verlo todo. Pues eso ha sido bastante aburrido. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de aquí? ¿Este de aquí? ¿De quién es en esta casa? Otra tubería de estas que no sé qué hay que hacer. Ah, a lo mejor luego puedo meter el hámster, ¿no? Del otro. Las twerps. En vez de las brats. Las twerps. Todo bien, galiputo. Muy puto y muy tú. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Ah! Está muy bien, está muy bien. Bienvenido a mi leonera, chaval. Bueno, más bien a mi cocina. Vale. ¿Te acuerdas de Capri-san? Esos serán los mejores, yo me acuerdo. ¡Sí, me acuerdo! ¿Te acuerdas de Tucan-san? ¡Claro! ¡Me acuerdo! Es así de estúpido encontrar un recuerdo. Que básicamente es gente diciendo... ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Es un recuerdo, la verdad que... Cumple lo que... Vale, tiene que hablar con Bebé. ¿Qué tal te va con el absurdo proyecto de los superhéroes de Carmen? Un selfie y nos hacemos amigos de Mapache Graham nuevo. Es lisa, ¿verdad? O sea, la voz lisa. Bien, nos vemos en las redes. Buenas noticias, nuevo. Hay mercancía nueva en la tienda de Baby. Vale. Traje de tiburón y capucho de tiburón. ¿Pero está antes para qué me ha dicho...? No, yo no soy calvo. Te seguiré solo cuando tu armario sea más aceptable. Vale. O sea, esta me sigue cuando yo tenga más trajes. Muy bien, hija. Qué tiquismiquis eres. Móvil de puta estúpida y malcriada. Crema reafirmante de senos. Rollo de tela, Segway. Dinero para el taxi. Y el cuarto de baño con otro minijuego de mierda. Nunca mejor hecho porque es de cagar. Que no sé para qué los hago. O sea, es que realmente no sé para qué sirve hacer esto. Creo que los que lo crearon ni siquiera lo saben. Tú lo haces y ya está. Para recoger el mojóncete. Bueno, pero eso era el primer juego. En este ni siquiera. El primer juego sí que los recogías. Y era un objeto que podían lanzar a los enemigos. Para provocar asqueado. Pero aquí... Bueno, coges recursos. Podrás fabricar algo con ellos. Digo, ya no sé. Un poco... Raritanium. Hombre. Ahora que voy gastando. Esto no se puede abrir. Mierda. Pegamento. Los aliens bienvenidos, ¿eh? Esta es la casa de aquel. A ver que violaron, ¿no? No, ese no estaba aquí. Vale, esto no sé con qué personaje será. O una habilidad que me den después. O yo qué sé. Esta es la casa. ¿Qué? No hay nadie en esta casa. ¿Por qué no cierran con llave? Este es el que era malo en el juego anterior, que se llama malo en este también, me imagino. Tenía el traje. Es que no se llama malo en el juego. Es que no lo podemos llamar a este. No, yo lo robo todo y... Ah, otro viene el juego. Ea, muñeco plantado. Ya, mira nada más Que casa más Pobre, ¿no? O sea, no se ha caído nada de aquí Vale, ya estoy aquí otra vez Que se tiene que venir del otro lado Con la valla Vale A ver Es que tampoco puedes personalizar tanto Ni cambiar tanto la build Es que he jugado antes Yo era 10.000 veces mejor Era 10.000 veces mejor Vale, la misión está por aquí cerca Pero ya le he dado más o menos la vuelta al mapa Y lo podría dejar ya por aquí Mato a estos Y puedo matar ¿Pero si lo he pegado yo? Porque cuenta como que me ha pegado él Encima no están asqueados Bueno, no literalmente Porque yo no bailo ¡Peguemos! ¿Quién es el siguiente objetivo De mi ira desenfrenada? ¡Oh! ¡Que te lo masajé tu novio! ¿A quién atormento? ¡Te elijo a ti! Vale Bueno, vamos a entrar en... Sí, vamos a ponerlo en invisible Casi parece que te importe todo esto Vale Los desplazo Y ahora con un empujón bueno Le daré bastante daño Con este voy a... Ah, mierda No puedo acercarme más Bueno, aquí Meto lo asqueado a todos Bueno, a todos A estos dos Joder colega Que puto asco A lo loco Niño nuevo A lo loco Tiene que haberlo ha hecho así Tiene que haberlo atacado Con este de lejos Y con el otro Pues daros una paliza Me resulta bastante terapéutico Y con el otro Haber pegado La hostia de cerca Porque esta desplaza mucho más Hace más daño Pero bueno Lo puedo hacer así también ¿Por qué no llega? Uno, dos Ah, no Que es la melee, ¿no? No Ah, no Es el cuarto Sí Claro Sí que llega Coño Que me dice que no Bueno, lo puedo meter a este Y ya está Bueno, así lo mato Para ser unos criajos Os dais bastante pena Llénalo Juguemos con la física Este lo mato Este también Ajusticiado Voy a hacer sangre, chicos Ajusticiado Picaduras Un rival ha caído Que mete mosquito, eh Una bestia Me mola Cómo ha ido esa paliza Vale ¿Tú qué miras? Vale Pues sí Lo voy a guardar Ya la partida por aquí Y mañana más O dentro de un rato Dentro de un rato Porque es muy pronto Quiero hacer unas cosillas Pero luego juego Si no, hasta otra cosa Voy variando un poquito Así que nada Nos vemos Un saludo y gubayo Y adiós Y todo eso Hasta luego Hasta luego Un saludo y gubayo Un saludo y gubayo